Buenos días al Nuevo Oriente y a toda la comunidad del departamento. Son dos días en que se dio cita en el departamento con instituciones, los comités de drogas, comunidad en general, profesionales que tenemos a cargo, todo lo que tiene que ver con la implementación de la política de prevención y de reducción de consumo de sustancias psicoactivas. Nos hemos dado cita durante dos días para hablar de prevención, porque está convencida en la administración departamental de que tenemos que fortalecer todas estas acciones basadas en la evidencia para ofrecerle un mejor futuro a nuestros niños y a las adolescentes. Debatieron además del tema de la reducción del consumo de sustancias alucinógenas, aquellas problemáticas que están asociadas a la misma. ¿En qué podemos ahondar en este tema, doctora Julieta? Bueno, aquí lo importante es ver cómo desde todas las instituciones debemos realizar acciones para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Pero más que reducir el consumo, el llamado grande es que a todos iniciemos a hacer acciones desde prevención, desde nuestros entornos familiares, desde el entorno escolar, desde el entorno comunitario. No esperemos a que muchas situaciones se conviertan en algo mucho más crónico, en mucho más de riesgo para nuestros jóvenes, sino que todos unidos fortalezcamos y le demos mayores herramientas a las personas para que vengan a caer en consumos problemáticos. ¿Qué tan interesante fue la asistencia de la comunidad a esta convocatoria que hizo la Secretaría de Salud del Departamento? Sí, estamos muy satisfechos desde la Administración Departamental porque hemos podido evidenciar cómo en el día de hoy que era presentar los programas basados en la evidencia donde se puede hacer prevención desde la política pública para la prevención del consumo, darle todos esos elementos y herramientas a la comunidad para que conozcan cuáles son esos programas y que podamos nosotros diseñar estrategias mucho más puntuales y muchísimo más relevantes para prevenir el consumo. Entonces cuando la comunidad conoce cómo se previene, pues todos juntos podemos unirnos para verdaderamente ofrecerles un mejor futuro a nuestros niños, niñas y adolescentes.